... Margarita del CIS Muñoz como presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental... ...y de la empresa ACOSOL, Manuel Cardeña, consejero delegado de ACOSOL, Ana García García, presidenta de APIMESPA... ...Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro de Alcántara... ...y Juan José González Ramírez, presidente del CIS Marbella... ...han firmado sendos convenios mediante las cuales se pretende, en palabras de la presidenta... ...dinamizar el empleo en el municipio y facilitar el acceso de los PIMES y los contratos de ACOSOL... ...con ello además se establece una colaboración en los campos de la eficacia, eficiencia y transparencia de interés común. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos, muchísimas gracias por haber venido a la sede de nuestra empresa pública... ...COSOL, que ha empezado esta mañana con un desayuno de trabajo... ...con las dos asociaciones que representan al tejido empresarial de Marbella, de San Pedro... ...y que yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación... ...que estén dispuestos a firmar este convenio de colaboración con la empresa pública ACOSOL... ...con la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol... ...y que responde a un compromiso, un compromiso que en marzo de 2017... ...pues pusimos en marcha y así lo aprobamos en el Consejo de Administración... ...y que se refiere fundamentalmente a hacer mucho más visible para los empresarios... ...para los pequeños y medianos comerciantes, para los autónomos en definitiva... ...para los creadores de riqueza de la Costa del Sol... ...qué es lo que hace esta empresa... ...y que puedan con nosotros colaborar, proveernos de servicios, de instalaciones, de obra... ...en definitiva, acercarnos al tejido productivo de la Costa del Sol. Bueno, hemos comenzado ya a firmar estos convenios de colaboración... ...en las últimas semanas hemos firmado dos... ...y ya les avanzo que seguiremos haciéndolo por toda la Costa del Sol... ...no sólo porque sea un acuerdo que a través del Consejo de Administración... ...nos hemos comprometido todas las fuerzas públicas... ...sino porque entendíamos que es necesario y aparte era nuestra obligación... ...sólo porque tengan algunas cifras de lo que nos ha movido... ...a llevar y a poner en marcha este convenio... ...es que sólo del volumen de facturación que la empresa pública Acosol... ...tiene, un 6,48 se hace con pequeñas y medianas empresas... ...del ámbito de la mancomunidad de la Costa del Sol. Convendrán conmigo con que hay un problema... ...probablemente sea un problema por parte de la empresa pública Acosol... ...pero eso lo hemos querido convertir en una oportunidad. Este convenio lo que hace es acercar... ...acercar nuestra empresa... ...al tejido productivo de la Costa del Sol... ...y lo va a hacer desde distintos o con distintas acciones. Estos convenios son un primer paso... ...para que Acosol tenga mucho más conocimiento... ...entre los pequeños y medianos empresarios de la Costa del Sol... ...que además pueda acceder a la información... ...de toda nuestra contratación pública... ...de una forma mucho más inmediata... ...y para eso incluso vamos a poner en marcha... ...acciones formativas canalizadas... ...a través de estas asociaciones... ...del CID y de Apimespa... ...para que esa barrera que hay... ...y que impide muchas veces llegar a nuestra empresa pública... ...de una vez desaparezca... ...y que esa riqueza que se genera por parte de Acosol... ...toda esa obra pública que se licita... ...que bueno pues el consejero delegado luego le dará alguna cifra... ...pero que en fechas muy cercanas va a ser de más de 20 millones de euros... ...creé una rueda de riqueza aquí mismo... ...en el sitio donde residimos... ...y donde más falta hace que es en nuestro entorno... ...esto lo hacemos en aplicación de una directiva... ...de la directiva 2020... ...y quiero decirles que bueno que para mí desde luego... ...para todo el equipo de Acosol... ...para todo el equipo de Mancomunidad... ...que toda la obra, todo el servicio que se genera... ...sea mayoritariamente licitado y contratado... ...con empresas de este ámbito geográfico... ...sería una satisfacción... ...en eso vamos a trabajar... ...es por eso por lo que nos reunimos hoy... ...y esperamos que cuando hagamos balance... ...de estos convenios sea un éxito... ...y también se lo contaremos... ...así que a mí me gustaría si ellos quieren decir algo... ...por supuesto que os quieran la palabra... ...por su parte Manuel Cardeña señaló... ...que vamos a hacer un esfuerzo de actualización... ...de la base de datos de proveedores... ...que preste especial incidencia... ...en los municipios mancomunados... ...promoviendo acciones formativas... ...y las pymes para la redacción de ofertas... ...conocimiento del lenguaje... ...de contratación pública, etcétera... ...así como las acciones de conocimiento... ...de licitaciones menores y mayores... ...a través de mecanismos de información personal... ...y cercana, no sólo a través de la web y el BOE. Solo decirles... ...que lo que pretendemos hoy es... ...especialmente crear una línea de oportunidad... ...una línea de oportunidad... ...para que todo el mundo pueda participar... ...y beneficiarse de esos... ...cerca de 40 millones de euros... ...que al final de año... ...esperemos que podamos licitar por parte de Acosol... ...los diferentes servicios que se manejan... ...con el único objetivo... ...se firman estos convenios... ...de que se cree... ...una línea de creación de riqueza... ...y creación de empleo... ...queremos ser... ...un motor de creación de empleo... ...en la Costa del Sol... ...y para eso... ...esta iniciativa y muchas más... ...que se está impulsando desde la presidencia... ...quiero agradecer al departamento... ...de legislaciones el esfuerzo que ha hecho... ...para poner en marcha... ...este tipo de convenios... ...y esta línea de aplicación... ...de esta directiva europea 2020... ...que somos de las primeras administraciones... ...que la ponen en marcha... ...y desde aquí animar a todos los empresarios... ...de la zona que... ...que liciten en Acosol... ...y que se sumen a esta línea de oportunidad... ...que hoy entre todos estamos creando". Por su parte Ana García... ...destacó que gracias a este convenio... ...se van a estrechar las relaciones mutuas... ...a UNAR, esfuerzos... ...y establecerán mecanismos de actuación... ...que permitan un mayor grado de conocimiento... ...de las licitaciones públicas de Acosol... ...a los fines de facilitar el acceso... ...sin restricción de las pymes... ...y las contrataciones públicas. Bueno, pues buenos días a todos... ...yo también en primer lugar... ...lo que quiero es agradecer... ...esta colaboración no al uso... ...es decir, el que Acosol, Mancomunidad... ...nos hayan, tanto a mis compañeros Cid... ...como a nosotros nos hayan tendido la mano... ...de esta forma, es de agradecer... ...es muy importante el enfoque que estamos dando... ...tenemos que ver una oportunidad... ...muy importante de trabajo, de negocio... ...de sostenibilidad... ...y bueno, nosotros vemos una clara... ...lo que he dicho, una clara oportunidad... ...para empezar a trabajar conjuntamente... ...unas lagunas de adquirir trabajos... ...que hay aquí, que ellos nos están ofreciendo... ...nos están dando esa formación... ...y que sin duda, nosotros lo tomamos... ...como una oportunidad muy grande... ...de colaborar y de defender... ...esa cantidad de trabajo que aquí se da... ...y no se opta como empresas locales... ...y bueno, y que es que es lo que tenemos que hacer... ...verlo como una oportunidad... ...formarnos mediante esos conocimientos... ...que ellos nos van a brindar y que ya tenemos... ...y ir de la mano con esta oportunidad tan grande... ...que se nos presenta, de antemano ya... ...y muchísimas gracias". Del mismo modo, Juan José González aseguró... ...que su asociación facilitará la base de datos... ...de proveedores de servicios, suministros y obras... ...que preste especial incidencia... ...en el ámbito territorial de la asociación... ...además de la prestación recíproca... ...de servicios técnicos, infraestructuras... ...y asesoramiento mutuo. Bueno, pues buenos días... ...yo al igual que mi compañera, la presidenta Pymespa Ana García... ...quería agradecer a COSOL... ...esta excelente iniciativa... ...que va a poner... ...en manos de los empresarios de la zona... ...unas mayores oportunidades para incrementar... ...sus volúmenes de negocio... ...las cifras de las que nos ha hablado Margarita del CID... ...en relación con el volumen de contratación de ACOSOL... ...con las empresas locales... ...son verdaderamente asombrosas... ...porque es muy bajo el volumen de contratación... ...de estas empresas... ...y lo que ella ha considerado un problema de ACOSOL... ...que seguramente también es un problema de los empresarios... ...y aquí todos nos tenemos que dar cuenta... ...de que tenemos que poner de nuestra parte... ...convertirlo en una oportunidad... ...me parece una excelente iniciativa como decía... ...por nuestra parte... ...lo que vamos a hacer es no solo firmar el convenio... ...sino darle difusión a través de todos los medios... ...que tenemos entre nuestros propios asociados... ...al objeto de que conozcan... ...primero que ACOSOL está abierta a nuevas contrataciones... ...a contratar a nuevas empresas... ...que no está cerrada... ...eso es algo que se nos ha transmitido hoy en la reunión... ...y que me parece muy importante... ...que además es una excelente pagadora... ...en menos de 20 días habrán cobrado sus facturas... ...y que además la variedad y el volumen de contratación... ...es de una importancia lo suficientemente elevada... ...como para que los empresarios locales se animen... ...nos animemos a contratar con ACOSOL... ...a buscar las licitaciones... ...hemos comentado también en la mesa que posiblemente... ...el problema de los empresarios... ...de los pequeños empresarios de aquí de la zona... ...es la falta de un elemento personal dentro de la empresa... ...que sea capaz de tramitar el papeleo... ...que una empresa pública requiere para poder contratar con ella... ...y en ese aspecto también vamos a colaborar... ...y es parte del convenio... ...en la organización de actuaciones formativas... ...y por supuesto Cid Marbella estará siempre... ...al lado de los empresarios para colaborar... ...para poner en contacto... ...y desde ACOSOL también se nos ha mostrado... ...esa excelente y magnífica disposición a ayudar... ...para que la gente entienda, comprenda... ...cómo hay que hacerlo, cómo hay que facturar... ...cómo hay que licitar... ...que luego en el fondo es un proceso mecanizado... ...que una vez que lo haces dos veces... ...ya no tienes que pensar mucho más... ...sino continuar haciéndolo como te han enseñado... ...y la oportunidad de incrementar el volumen de negocio... ...es magnífica... ...con lo cual con la firma de este convenio... ...no sólo nos alegramos por los empresarios... ...sino que les animaremos... ...a que busquen ACOSOL para mejorar sus empresas... ...así que nada más, dar las gracias a ACOSOL... ...por esta iniciativa... ...y por nuestra parte... ...es decir que colaboraremos estrechamente... ...con ACOSOL para que... ...para que este convenio... ...se implemente y funcione debidamente. Gracias. Gracias. Gracias.